En esta cuestión me temo que estoy tan perpleja como lo estamos todo el mundo. Evidentemente este movimiento está poniendo de manifiesto una reacción que dice que lo humano está vivo, que lo humano es que no se pueden hacer ciertas cosas impunemente, que no se puede a la gente tenerla en situaciones de prepolitización, porque no existen condiciones siquiera para poder tratarlos como ciudadanos. Es un movimiento, yo creo, que de entrada empatizamos, yo creo. Yo por lo menos personalmente tengo una relación empática. Ahora, eso no quiere decir que no me suscite toda una serie de perplejidades. Toda una serie de perplejidades porque he encontrado algún resabio misógino. Algún resabio misógino que no deja de ser inquietante. Que no deja de ser inquietante porque, claro, en la medida en que la paridad ha sido la gran aportación del Partido Socialista, claro, uno de los blancos críticos va a ser también, digamos, va a ser también la paridad. Había un cartel que decía, entre Dolores de Cospedal y Leire Pajín se llevan mi sueldo. Me inquietó bastante, porque precisamente entre dos mujeres, ¿no? Era lo que Amelia Valcárcez decía en su obra, en la política de las mujeres, el cómo a las mujeres se les pide los votos de pobreza, castidad y obediencia para hacer política. ¿No? Tienen que ser. Había algo aquí de no confesión del derecho al mal. Era algo como decir, si esto ha sido un gobierno de mediocres, lagarto, lagarto. No será porque se les ha dado a las mujeres, digamos, el 50% y se ha tratado de forma igual, lo desigual, porque eso se decía también en otro, lo llegué a leer. No recuerdo si era en un comentario de asamblea o en otro pasquín. Como lo he visto de una manera desordenada, no tengo más que impresiones desordenadas. Pero creo que lo que unifica esas impresiones desordenadas es que puede haber detrás de cierto, de algún, no digo que esto dé la tónica al movimiento, ni muchísimo menos, pero que pueda haber algún resabio misómino como algo reactivo a la paridad y al feminismo institucional por parte del PSOE. Entonces, claro, las feministas nos dividen y nos vuelve la situación, nos crea perplejidad y una situación bastante compleja. Porque por una parte, en tanto que simpatizamos con la democracia participativa, efectivamente nos identificamos, yo creo, con muchos aspectos de este movimiento y con lo que representa precisamente de recuperación de déficit de ciudadanía. Pero, por otra parte, digamos, estamos identificadas con muchos aspectos de su referente polémico. La aportación de la paridad ha sido fundamental. Y aunque no todo se agote en un feminismo institucional, el feminismo institucional es importante. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es una lista de perplejidades. No tengo otra respuesta. Si vosotras ya tenéis, pues me gustaría que la... Si tenéis más elementos de respuesta, pues me gustaría que oírlos. Me gustaría extraordinariamente.